Hola, soy Buffy. Bienvenidos a este video, finalmente, el especial del Connector Day. Esto es Llamarada News. Empecemos. Llamarada News es patrocinado por Extech. El pasado 1 y 2 de febrero se llevó a cabo el Connector Day 2020 en el Centro Nacional de Convenciones de Costa Rica. Lamento la demora en subir este video, pues tengo algunas complicaciones incómodas a la hora de editar. Pero mejor tarde que nunca. Hoy te presento un par de entrevistas interesantes en este video. ¡Miren ese smoker! El Connector Day estuvo muy divertido. Habían torneos, cosplays, conciertos, juegos de mesa. Y mucho, mucho, mucho que hacer para todos los que tienen hambre de videojuegos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hola! Estamos hoy con Andy, el Hubpots, el proyecto Hubpots. Y bueno, Luz va a contar un poco sobre el videojuego de ellos. Contanos, ¿qué es Hubpots? Hubpots es un juego tipo Parting. Empezó siendo como tipo Smash. y después fuimos metiendo modalidades de juego como fútbol o como bolígol o no sé, diferentes cosas que son mucho más basilonas y para 4 jugadores, entonces, sí, sí, se parece un poquito a ProHala ahora. Ajá, sí, eso iba a decir. Es más chido. ¿Cuál fue la inspiración para crear los bots? En realidad queríamos hacer un juego parecido a TowerFound inicialmente, que fuera como para jugar basilon y rápido y que los matches llegaran un poquito y que fuera nada más disco, aquí y todo, pero con ganchos que se pudiera guindarse a todo lado y después de eso empezó a evolucionar solo. ¿Cuál fue la experiencia que más te gustó de hacer este juego? Yo creo que como el contacto con los jugadores, porque nosotros llevábamos siempre a todas las ferias y siempre estábamos mostrando una versión del juego y entonces la gente empezaba a jugar y se pegaba el ritmo y nosotros empezamos a evolucionar el juego basado en lo que le gustaba a la gente y cambiándolo a lo que tal vez querían que mejorara. Entonces, eso es lo más chido. ¿Qué nuevos desafíos vienen ahora como desarrolladores? ¿Hay nuevos proyectos? Sí, hay nuevos proyectos. Estamos haciendo ahorita un juego de historia que se llama Iron Boy. Hay un first glance trailer en YouTube, pero súper early. Y además estamos haciendo la versión móvil de HoopBots que va a ser totalmente online. ¿Cómo fue el momento cuando se dieron cuenta que iban a estar bien en Nintendo Switch? Abrimos una cerveza. ¡Oh, Jesus! Celebramos, la verdad fue demasiado chiva. Saber que nos dieron como ya la licencia para desarrollar HoopBots en Switch, fue chivísimo. Si no tienen HoopBots todavía, les aconsejo que lo prueben y que nos apoyen. Es un talento 100% nacional, está para Nintendo Switch, para Xbox y Play 4 y también para Steam. Entonces, jueguenlo y empiezo con sus compas. La verdad es que es súper súper chiva y no les doy yo por ser creador, sino que lo dicen a la gente que uno ve los diferentes y los streamers como van. No, 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 no. No, no, no. Ahora estamos con Edson, que es uno de los organizadores de Connector, y nos va a contar un poco como qué es esto, qué es esta loquera, cómo empezó, cómo han ido progresando, Bueno, realmente este año nos dimos una tarea súper árdua, porque la meta de cada año es ver qué podemos mejorar y ver qué más cosas podemos agregar para que la gente que compra la entrada y viene a participar de todo, tenga muchísimas cosas que hacer, o sea, la gente digamos que están teniendo nuestro concepto, que es venir en nuestro evento súper interactivo, o sea, hay zonas, talleres, conciertos, torneos, free to play, hay de todo, o sea, entonces la idea realmente del evento es que la gente que venga, pase un fin de semana haciendo un montón de cosas que le gustan y obviamente de la temática que nos apasiona a todos, que son los videojuegos. ¿Qué torneos y actividades de deporte electrónico importantes hay acá? Ahorita, por ejemplo, el día de ayer se dio como la liga de ascenso de la liga tica de Overno. Ya pasaron como los dos equipos a las finales, tenemos 17 torneos por día, entre ellos los más fuertes Fortnite, que obviamente se llenó el cupo límite, que eran más o menos unas 300 personas, FIFA también que se llenó el cupo, eran 100 personas y así torneos bastante grandes. Este año cambiamos la dinámica de premiación, todos los premios los estamos dando en efectivo, pues, entonces tenemos desde 500 dólares al primer lugar hasta 400, 200. Entonces, hemos evolucionado bastante el tema y la verdad es que la gente ha respondido súper bien. Contanos un poco sobre los orígenes del Connected Day, cómo empezaron y cómo llevó a quién, al centro de convenciones, ¿verdad? Que ahorita es como el lugar más guapo aquí en Costa Rica para divertirnos. Sí, eso realmente, bueno, tenemos 7 años ya de hacer el Connected Day, empezamos haciéndolo en unos tolditos en el parquero de una universidad. ¿Cómo está? Este, de y cada año igual fuimos retándonos, fuimos avanzando un poquito más hasta el año pasado, que realmente ya el venue donde lo hicimos no dio abasto para más gente y tuvimos que tomar decisiones de si arriesgarnos a hacerlo en un lugar espectacular como este o hacer algún cambio, porque ya realmente el domingo de la edición pasada tuvimos que cerrar boletería porque ya habíamos vendido todas las entradas. Entonces, de y aquí estamos, tomamos los riesgos y la verdad es que el evento para nosotros, la verdad es que ha sido un éxito. Esperamos obviamente que la gente lo tome igual, pero yo veo a la gente de y divirtiéndose en todo lado, entonces, de y nos parece que sí hemos cumplido como el objetivo. ¿Nos puedes contar un poco de la invitada especial que vino este año? Ok, tenemos dos invitadas, una es una cospedal de México que se llama Natchcliff y tenemos a Diana Monster, obviamente ella vino a representar la marca Omen en el stage gigantesco que montó Omen este año para el evento. Ella estuvo aquí el fin de semana, acaba de hacer una activación en tarima principal y ahorita está compartiendo con la gente, tomándose muchas fotos y todo lo demás. Bueno, los invitamos a venir el otro año, si no vieron este, se perdieron del mejor evento de videojuegos de Centroamérica y le recordamos el 4 y 5 de julio en el Parque que viva la Comitón. ¡Suscríbete! 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 ese momento en donde donde puedan desarrollar todo el contenido sin que la pereza te gane sin que las ganas por ejemplo también en mi caso es así como toda la gente que sale en cámara que tú sabes que hay veces que uno no se siente bien con dolor de cabeza no se sienta animado porque uno es humano entonces son todas estas cosas que al final del día te tienes que proyectar también para animar a tu público y todo lo demás y aparte también yo creo que todo lo que es lo que lo que nosotros desarrollamos también desde videojuegos las chicas también a veces nos encontramos con esa piedra de que nos comentan que bueno no podemos hacer este contenido que no nos puede gustar etcétera etcétera pero yo creo que eso poco a poco y día con día se está rompiendo esa barrera y damos las chicas también haciendo mucho contenido de videojuegos que sí podemos es difícil elegir porque realmente en cada convención hay algo especial hay algo que por ejemplo aquí en las de costa rica algo que me gusta muchísimo eso que te comenté que la gente es muy emprendedora que vas a cada uno de los stands y tienen algo súper bonito que ellos mismos pintaron ellos mismos dibujaron y quiero que sepas que ya yo fui allá uno de ellos no he tenido el chance de ir a todos pero ya fui a uno y me compré dos cositas que hicieron unas chicas pintadas pero yo siempre de todo corazón como recuerdo y más que nada diría eso realmente costa rica me gusta mucho por el público por la comunidad que tienen hay otro evento también que recuerdo muchísimo que es en suecia que es el el dreamhack también es muy brutal porque se vive realmente la comunidad a otro nivel porque hay muchísima gente y aparte es como un camping de videojuegos donde la gente va a dormir lleva sus sillas hacen un lampari gigante toda la noche nadie duerme o sea es algo bien bien cool así que más que nada diría que esos son eventos que me han marcado y que la experiencia ha sido increíble bueno siempre estás en eventos ha sido a eventos importantes como el dreamhack como ves a las chicas en el mundo así de los esports pero a nivel competitivo bueno yo diría que realmente eso lo estamos estamos rompiendo esas barreras de verdad que es súper cool que cada vez se está integrando muchísimo más a las chicas a nivel esports hace poco conocí cuando yo tuve la oportunidad de ser la host para fortnite del world cup y también conocí una chica que iba de brasil y también allá en brasil las chicas ya tienen sus equipos están dándole con todo y de verdad que eso es súper lindo y también lo mueve a uno en el corazón de que ahí sabes que se está tomando en cuenta se están desarrollando eventos en donde las chicas también pueden tener un papel súper súper cool y que la gente las pueda aceptar también tienen talento tienen habilidades increíbles así que yo diría que estoy contenta también porque estamos viviendo en este preciso momento en los videojuegos ese explote para que las chicas también puedan mostrar sus habilidades en los videojuegos y en los esports muchas gracias a ti un gusto, gracias hola amigos saludos a todas las personas del Aquilarre de Papi besitos, les ayuda a Diana Montse las chicas las chicas las chicas las chicas ¡Gracias!